de la ciudad. Gasolineras del Grupo Jurado, empresa cien por ciento parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa cien por ciento parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro cero más cuatro ciento cincuenta y uno, frente a la Federal de Caminos, teléfono seiscientos veintisiete cincuenta y dos tres dieciocho cincuenta y uno, y cincuenta y dos tres sesenta y seis ochenta y tres. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio, calidad y precio, nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado, los mejores precios siempre. Hilda López, entrenadora y juez nacional de gimnasia. Hilda, para que nos des tus impresiones de lo que es la Copa Bonsai. Bueno, veo un gran apoyo a nivel familia, porque están los padres, están las niñas, están algunos hermanitos y la verdad es parte del gozo, aunque no soy de este estado, ver cómo las familias están buscando que los niños tengan ese buen hábito del deporte. Con esta experiencia de lo que significa Bonsai, ¿cómo se ha establecido esta Copa, no tan solo a nivel estatal, sino a nivel nacional? ¿Cómo la Federación Mexicana de Gimnasia considera a Copa Bonsai dentro de su calendario? Es una de las más importantes, creo yo, porque tiene un ambiente integral. Quiere decir que desde niños con capacidades diferentes, están aquí haciendo sus mejores esfuerzos, así que creo que es una de las más importantes por aceptar a todos estos niños. Copa Bonsai, gimnasio Bonsai, estrenen instalaciones. ¿Cuál es tu opinión de estas instalaciones? Verdaderamente maravillosas, porque es muy amplio y sobre todo la situación por la que pasamos de pandemia y ese distanciamiento que debemos de tener entre persona y persona, está excelente, tanto para los niños como para sus familias. La Gimnasia Nacional estuvo a punto de darnos una medalla en Juegos Olímpicos. ¿Cómo se encuentra la Gimnasia Nacional con respecto al espectro mundial? Creo que ha sido motivador para todo el país el saber que una de las chicas del país estuvo a punto de sacar una medalla. Creo que para todos los mexicanos tiene la medalla porque vimos la participación de las otras gimnastas. Aún así, la motivación de nuestros deportistas ha crecido mucho y los entrenadores también nos sentimos como con ganas de seguir trabajando y desmerarnos todavía más para que en próximas ocasiones podamos ahora sí traernos la medalla física. En contraparte, la Gimnasia Mexicana Paraolímpica tiene excelentes resultados cada año, cada año. ¿Qué nos puedes platicar de la Gimnasia Paraolímpica Nacional? El deporte en general paraolímpico mexicano es muy bueno. Eso nos habla de una sociedad que acepta, que protege y que desarrolla este tipo de niños, de atletas y eso es maravilloso. El tener todo este resultado con no solo la Gimnasia, el deporte paraolímpico es muy gratificante para todos. Para finalizar, Hilda, ¿qué mensaje les puedes dar al padre de familia para que se quite ese tabú que existe en torno a la Gimnasia y comprendan que este deporte olímpico combina toda la elasticidad humana, todos los músculos, que es uno de los mejores deportes olímpicos? Creo que toda la sociedad debemos de aprender que cualquier deporte es muy bueno, sin embargo, la gimnasia aporta resistencia, velocidad, flexibilidad, incluso no solo capacidades físicas sino mentales. El estar frente a un juez que está criticando el trabajo, se les forma un carácter verdaderamente fuerte desde muy pequeñitos y es por eso que la Gimnasia es, creo yo, a mi punto de vista, el mejor deporte. Gracias, Hilda. Y feliz estancia en Parral, que disfrutes de toda la historia de nuestra actividad. Muchas gracias. 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 Gracias.